... Muy buenos días, son muchas las cosas que interesan esta mañana y que esperamos le interesen a ustedes. Algunas tienen que ver, por ejemplo, con el cine, esos premios, los globos de oro, la antesala de los Oscars. Esta madrugada los cinéfilos han estado ahí pendientes, seguro, de la televisión. Pero también vamos a hablar de muchas cosas como, por ejemplo, de vecinos. ¿A usted le gustaría mandar a un vecino suyo a una residencia de castigo como lo va a mandar el presidente de Gran Bretaña, el primer ministro, el señor Tony Blair, a los antisociales, a los que molesten, los expulsan tres meses y lo mandan a la residencia de castigo? ¿Mandaría usted a un vecino suyo a una residencia de castigo? Nos vamos a ocupar también de esa joven desaparecida enseguida en Pontevedra y de muchas cosas más. Este es nuestro sumario. Hoy, esto es Lo que interesa. Los padres de una niña de 11 años vienen a este programa a denunciar que su hija sufrió una brutal paliza de sus compañeros de colegio. ¿Qué hacer con los vecinos molestos? ¿Sufre usted sus consecuencias? Desahójese, llame y cuéntelo en nuestro debate. Estaremos en directo en Bayona, donde continúa la angustiosa búsqueda de la joven Águeda González, desaparecida misteriosamente hace seis días. Los famosos de Hollywood se ponen sus mejores galas, premios y glamour en la entrega noche de los Globos de Oro. Todo esto y mucho más es Lo que interesa. Pues vamos a comenzar, no perdemos tiempo, que son muchas las cosas que tenemos que hacer y vamos a conectar con Pontevedra. Allí está nuestro compañero Paco Pérez Caballero compartiendo por él y por nosotros, por todos los que hacemos este programa, la angustia por saber qué ha pasado con esta joven de Pontevedra. Buenos días Paco, ¿cómo están las cosas? Buenos días Teresa, continúa esa angustiosa búsqueda aquí en Varedo, en Bayona, en Pontevedra, donde se está buscando a esa chica, a Águeda, de 21 años, una estudiante de patronaje industrial. Inexplicable su desaparición, fue a hacer unas fotocopias a solo dos kilómetros de aquí. Estos montes son los que se están peinando, hay una extensa búsqueda de decenas de familiares, amigos y gente que ha venido simplemente a ayudar a la familia. La familia ha recibido decenas de llamadas también, pistas falsas desgraciadamente y por ahora no se tiene ningún dato que pueda decir qué es lo que le ha pasado a Águeda. Los padres se debaten entre la esperanza y el temor a que le haya pasado algo. Dentro de unos minutos estaremos con familiares y amigos de Águeda intentando hacer un último llamamiento para que Águeda aparezca cuanto antes. Teresa. Que así sea Paco, así que volveremos luego. El lugar donde hemos conectado en directo porque su preocupación es nuestra preocupación. Son demasiadas las jóvenes que desaparecen y cuando eso ocurre la angustia de todos se hace patente. Nosotros estamos allí de corazón y lo estaremos a lo largo del programa. Bueno, ayer hubo esa noticia, no voy a decir bonita porque hay que verse en esa situación, ¿verdad Oscar? De estar en medio de la M30, que te pongas de parto, ese marido maravilloso que se tira a la carretera a parar un coche, esa ambulancia que pasa, ¿no? Un atasco tremendo, como se lo decíamos ayer, noticia de ultimísima hora, se lo contábamos ayer, esa pareja que bueno, iba a tener el niño inmediatamente. Un atasco, no llegaban al 12 de octubre, estamos viendo las imágenes. Pero gracias a Dios, el hombre tuvo el coraje de parar una ambulancia. En la ambulancia, la mujer, parió, dio a luz, mejor dicho, dio a luz. Las dos cosas se pueden estar bien dichas. Yo siempre he tenido la duda, fíjate, parió siempre me han dicho que igual era más vasto. Parió, da la luz, no. No, lo que es más vasto es la madre que te parió. Cuando se dice de mala manera. De todas formas, hay una lección ahí, que ahora que hablamos tanto de la educación de los menores, ese niño ya ha nacido sabiendo lo que es un atasco. O sea, que se lo llevan los genes. Bueno, enseguida vamos a hablar ahora en directo con esta mujer. Pero antes, la información la siguió por este programa, Esther Pedraza. Sí, la primera vez que hemos llamado ha dicho que no se trataba de un caso urgente y que las ambulancias eran para los enfermos. Y bueno, pues yo la verdad es que me he enfadado en ese momento, colgaba el teléfono, cogía a mi mujer, a mi niño y he dicho, boña. Al atasco. Al atasco, a ver qué iba a hacer. ¿Y qué ha pasado? Hombre, la verdad es que al principio iba por la M40, iba bien el tráfico, pero luego ha sido meterme en la M30 y ya ha sido, vamos... Ni para atrás ni para adelante. Ni para atrás ni para adelante. Y ya he vuelto otra vez a llamar al 112 y me ha dicho, párate en donde veas una salida de la M30, que justo ha coincidido que era la salida número 13 del EGASPI. Y ahí justo me he quedado parado. Pero mientras tanto, ¿qué estaba pasando en el coche, Israel? Bueno, el coche es un tema aparte, chillido, de dolor de mi mujer. Y tu mujer con pantalones, me ha contado. Sí, mi mujer con pantalones, calado los pantalones, agarrando ese al asiento, que creo que me ha dejado los dedos marcados en el asiento, bueno, bueno. Y diciéndote eso tan terrible, de que es que viene, que sale la cabeza, ¿no? Sí, sobre todo eso. Mi miedo era eso, sobre todo, que naciese en el coche, por no saber lo que hacer. Porque para mí hubiera sido un papelón. Tania, muy buenos días. Buenos días. Perdón, Olga, la niña se llama Tania. Olga, muy buenos días. A ver si me coge Tania, es un milagro. Olga, muy buenos días. ¿Me escucha? Sí, es que está dándole el pecho a la niña. Ah, le está dando el... Olga le está dando el pecho a Tania. Y eres Israel. Y eres Israel, ¿no? Sí, soy el papá en apuros. El papá en apuros. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cómo ha pasado la niña la noche? Muy bien, la verdad, muy buena. Me ha dado berra, solamente un poco tragona ha salido con hambre. Y nada, pero muy buena noche ha dado. No se ha dejado descansar bien. Después del lío de ayer, falta no se hacía. ¿Cómo se recuerdan esos momentos? ¿Cómo está Olga esta mañana? ¿Cómo ha pasado la noche la madre después de ese parto? Que en definitiva, si no fuera porque el quirófano era la M30, ha sido un buen parto, ¿no? Sí, la verdad es que el parto ha sido perfecto, vamos. Ha sido, como ella dice, dos empujones y ya está. Le oigo muy mal, ¿eh? Sí, ¿qué? Sí. Ahora mejor. Sí, ahora mejor. Sí, pues que el parto, la verdad, hombre, la niña venía con dos vueltas, le daba el cordón umbilical, que era lo... Por ejemplo, si hubiera nacido en el coche, imagínate la responsabilidad, cómo actuar en esos momentos, ese era todo nuestro miedo. Pues, y para tener mucho miedo, porque claro, eso hay que ser un profesional, un experto, para sacar a un niño que trae el cordón, digamos, no sé cómo se dice, liado, enrollado... Sí, dos vueltas creo que traía. Con dos vueltas, nada menos. Bueno, se produjo ese milagro, ¿no? Porque podemos llamarle así, de que todo se arregló, que encontró usted esa ambulancia. Sí, la verdad, y no era la nuestra, que por cierto, muy amables los chicos del Samur y enseguida nos atendieron y nos llevaron corriendo. Era una que acababa su turno, iba a dejar la ambulancia en Legapi y mira. Y hay que decir que esto es como de serial de televisión. Sí, sí, bueno... Bueno, es al revés, son los seriales de televisión los que sacan estas cosas de la misma vida. Sí, la verdad, sí, sí. ¿Cómo le han pasado a ustedes? Muy bien. Bueno, pues no sé qué preguntarle, ¿coge bien el pecho, Tania? Sí, si quieres ahora ya podéis hablar con la madre, ya está más tranquilita. Sí, a ver. Los paso a Olga, ¿vale? Muy bien. Gracias, un saludo. Un saludo. Olga, buenos días. Hola, buenos días, María Teresa. Bueno, ya más tranquila el día después, ¿no? Sí, la verdad es que sí. ¿Es su segundo parto? Sí, es el segundo. ¿El primero dónde lo tuvo? Porque a ver si el primero lo tuvo en un ascensor. No, no, lo tuve bien en el clínico. Ajá. ¿Le suele venir a usted los niños muy rápidos o no? No, no, el pequeñín me vino normal y fue un parto normal con dolores normales, pero esta quiso correr y fíjate. Y cuando, he oído que usted cuando se fue ya camino del hospital ya había roto aguas o rompió aguas en la carretera. No, no, rompía aguas en casa. Claro. Rompía aguas en casa y como ya tenía dolores muy fuertes, ya vamos primero al 112, porque yo le decía a mi marido, digo, no llegamos, digo, porque vamos a encontrar atasco y no llegamos. O sea que usted ya se iba dando cuenta que esos dolores eran dolores de expulsión. Claro, claro. Y nos dijeron que no, que no venían a buscarnos porque no era urgente. Que no era urgente. Y esto, y usted sabía que era urgente, porque quién mejor que una sabe si es urgente o no. Pues sí, la verdad que sí. En estos casos. Vamos a ver, he leído también que iba el niño, su niño, porque tiene un niño de dos años. Sí, iba muy pequeñín, sí. ¿Y el niño se ha dado cuenta? ¿Cómo lo ha vivido el niño? Pues el niño estaba asustado. Entre los nervios míos, yo que quería empujar y no quería soltarla. Y muy mal, muy mal. Y hoy... Está asustado. Claro, y hoy se ha tranquilizado ya, ha visto a su hermanita, ¿no? La vi ayer, sí, la vi ayer. Menos mal que ahora ya, Olga, no hay que decirle a los niños estos de la cigüeña, porque si no... No, no, vamos. Este no se lo creía. No, no, a esto no se puede engañar ya. Bueno, supongo que hoy es una mañana de gran felicidad para esta niña, que ha nacido famosa, digamos así. Sí, sí, vamos. Bueno, pues a mí me gustaría, yo no sé si mis compañeros quieren algo, no sé si ellos quieren algo, yo me ha gustado hablar un poquito de madre, en este caso de abuela madre, con Olga, pero ¿qué me decías, Óscar? Un apunte nada más, yo no sé si hay que cambiar la legislación con la ambulancia, a mí me tengo que hacer la objeción de conciencia de la ambulancia, y tiene mucho mérito, lo hicieron ayer los compañeros del SAMUR, compañeros en aquel entonces, porque legalmente no pueden parar la ambulancia, si no les es requerido la presencia allí a través de, oficialmente, es decir, ellos no podían parar. Pero se darían cuenta de que este hombre estaba desesperado. Claro, pero es posible que les pueda caer una multa, yo no sé si hay que cambiar ahora mismo la legislación. No le sería bueno, hasta ahí por un lugar. Por eso te digo, que tiene mucho mérito el hecho de parar y tener que avisar, obviamente, a la central, que yo no sé si les dio permiso. Si quiere, Tania, Olga y su marido, en nombre de Tania, ¿quieren decirle algo a estas personas que les ayudaron? No sé si saben sus nombres y quieren decir algo. No, los nombres no, pero vamos, le agradezco la vida de mi hija, sobre todo. ¿Qué le decían? ¿Qué le decían, Olga? Me decían al principio que no apretara, para ver si podía llegar al hospital por lo menos. Pero ya, claro, el segundo empujón ya tenía yo la cabeza de la niña afuera. Claro, claro. Susana. Lo que ha quedado claro, desde luego, es que a Tania no le gustan los atascos, ¿no? No, no. Yo creo que sí, que sí le gustan. Si le gustan, porque lo hizo tan divinamente. No, ella quería empujarse rápido. Verla M30 una mañana de invierno, quería inmediatamente. Bueno, Olga, en mi tierra hay una frase popular que dice, ¿salud para criarla? Sí, sí, y tú que lo veas. Muchas gracias. Un beso y un aplauso para esta madre singular. Bueno, tenemos que hacer muchas cosas, tenemos que contarle muchas cosas. Le voy a dar una última hora que tiene que ver con la política. Saben ustedes que ayer ya tomó decisiones, después de lo que dijo el presidente del Tribunal Supremo, el fiscal general del Estado, señor Conde Pupido, respecto a la prohibición o no de ese congreso de Batasuna. Bueno, pues ayer el fiscal instaba al juez a que lo considerara posible hacerlo. El juez es el juez Marlaska. Marlaska ahí esta mañana se está esperando que se decida, en este momento, hay esto que se llama una vista, una vistilla, es una cosa corta, para decidir si se suspende o no ese congreso de Batasuna por aquello de que la ley de partidos había ilegalizado a esta formación. Bueno, pues tenemos una última hora que dice el secretario de Gobierno de la Audiencia Nacional, primicia para este programa, Guillermo Fernández Vivanco, ha informado a lo que interesa que la comparecencia fijada por el juez Grande Marlaska en la Audiencia Nacional con los representantes legales de los convocantes de la reunión del día 21 en Baracaldo y los representantes del OBT comenzó a las 11 de la mañana. Va a durar entre una o dos horas, a lo mejor ya está a punto de terminar o dentro de una media hora. Al final de la misma, el juez decidirá la suspensión o la aprobación de este congreso de Batasuna. Los abogados de los convocantes pidieron la suspensión de la comparecencia, esta es la noticia, alegando, o sea, que los abogados de Batasuna han querido suspender esta comparecencia porque acusan al juez Marlaska de parcialidad en este asunto. Recusación que no ha sido aceptada y se está desarrollando esa comparecencia. Bueno, esto será luego para la mesa de debate porque ahora vamos a hablar de vecindeo. Bueno, vecindario, de vecindario, de vecindeo. Voy a llamar a unas vecinas que tengo aquí, estupendas, para que se sienten con nosotros. Francisca López Romero, adelante Francisca, María Elena Hurtado Moreno y Maricruz García Vico. Un aplauso para ella. Ahí las tres, o como quieran, o aquí, sí. Bueno, lo tiene. Francisca y María Elena vienen juntas. Maricruz es otro tema. Bueno, si hay un ámbito en que la educación es fundamental es en esto de la convivencia, de los vecinos. Las mayores disputas y rencillas se suelen dar, bueno, con la gente que uno tiene más cerca, a veces con la familia y a veces con los vecinos. ¿Y por qué? Pues la mayor parte de las veces por la falta de educación de algunos, la falta de respeto de unos a otros. ¿Quién ha tenido, por ejemplo, alguna vez un vecino de estos que te ponen la música alta? Yo una vez tuve uno, hace mucho tiempo. Se oía, era de otro edificio. Y se oía en el medio y decía, Dios mío, ¿cómo serán los de este edificio? Y decía, mire, ha venido la policía varias veces, se lo lleva y como no lo pueden detener, lo vuelve a traer, lo vuelve a hacer y el tío se, lo voy a decir claramente, se cachondeaba de todos nosotros. Bueno, las mayores disputas son por los ruidos. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Yo creo que todos los que estamos aquí y nos están escuchando en sus casas, tienen algún vecino que le da por poner la lavadora a las 3 de la madrugada porque se ahorra muchísima energía, poniéndola a las 3 de la mañana, pero no se dan cuenta que a las 5 hay gente que se levanta. Uno de los ejemplos. Bueno, pues saben ustedes que la Organización Mundial de la Salud tiene el baremo de 65 decibelios como lo máximo que se puede hacer de ruido. Y España ocupa el segundo lugar del mundo de ruido. Después de los japoneses somos los que más ruido hacemos. Pero es una cosa que es casi, dentro de la historia de España, nosotros somos ruidosos porque vivimos muy puertas afuera de toda la vida. Y es más, a cambio... Bueno, eso es tu tierra que eres andaluz y la mía, sí. Pero además, tú fígurate antiguamente, no te hace tanto tiempo, había aquellos programas que conocen a su vecino porque era lo bonito conocer al vecino. Y ahora... Y ahora es a quien hay quien viva. A quien hay quien viva, claro. Bueno, la noticia de la cual, como decimos, colgamos de la pecha informativa es que el primer ministro británico, Tony Blair, está haciendo unas leyes para ir contra eso que llama conductas antisociales, que son el tema de los vecinos y algunas cosas más, ¿no? Él le llama al volador plan de acción y respeto. Y entre otras cosas dice, cuando un vecino se demuestre que repetidas veces se está molestando a los demás y no les deja vivir, ¿qué van a hacer? Pues lo erradica durante tres meses y lo lleva a unos pisos de castigo. Contra la pared. Residencias de castigo. Contra la pared. Contra la pared. ¿Sería posible? Pero es que eso es muy peligroso porque hay un teléfono de urgencia donde tú llamas para que esta ley se aplique. Pues yo voy a llamar porque como los vecinos al lado, que son jóvenes y esplendorosos, pared con pared y las paredes es un ladrillito, yo oigo todas las noches como hacen el amor violentamente, mientras que yo que estoy en el paro sexual no me como una rosca. Y claro, para mí, para mí estos afetos son... Esto tendría, esto, Enrique siempre con su sentido del humor, que nos pone aquí esa gotita de humor, esto está muy bien, pero yo no le veo importancia porque eso normalmente no dura mucho. Yo te iba a decir, no sabía que eras mi vecino, no tenía ni idea que éramos vecinos. A ver, yo sí sabía que era mi vecino. Si alguien quiere salir de espontáneo hay una silla, si alguien del público está hasta la nariz de algún vecino, puede salir, ustedes están ahí al teléfono, de los vecinos hablaremos más días, si alguien quiere, quien quiera, yo no, porque luego se lo tienen que encontrar por la escalera en el ascensor y a lo mejor no quieren dar la cara, pero si alguien quiere decir algo del público a lo mejor sin dar la cara y decirle de todo a algún vecino, nosotros ponemos el sonido que rellenle acerca el micrófono y no se le ve la cara. Pero de momento vamos a presentar a nuestras invitadas. A ver, Francisca López Romero, 44 años, natural de Fraile Jaén, aunque reside en Maracena, Granada, Aracena, ¿no? Maracena. Maracena. Maracena, otro sitio que se llama. De Huelva, de Huelva, de Huelva, de Huelva, maravilloso. Bueno, desde hace 20 años cuando se casó, tiene tres hijos y un nieto, es asistenta, a su lado María Elena Hurtado Moreno, tiene 32 años, nació y vive en el mismo lugar, Maracena, está casada, tiene dos hijos. Bueno, ellas y los otros siete propietarios de la vivienda de la calle Venezuela de Maracena están hasta las narices porque hay una vecina que le ha puesto cámaras de televisión. Cuatro. Cuatro cámaras le ha puesto. Cuatro. A ver, cuéntenos la historia. ¿Quién la cuenta? Francisco o María Elena. A ver, las dos. Sí, igual las dos. A ver, María. Francisca. O sea, ¿cómo empezó todo esto? Pues empezó, digamos, empezó por una Navidad que empezaron mis niños, por ejemplo, a echar petardos. Ella todavía, Elena, no vivía en la calle. Empezó a echar petardos y, bueno, ella dice que mis niños los metían por debajo de su persiana, eso no es cierto. Además, mi niño tenía siete u ocho años, aunque hubiese sido cierto, ¿no? Pues bueno, no fue. Pero ella, en la vez de venir a mi casa, con buenos modos, a decirme a mí, pues mira, al favor de regañarle a tu niño, que está echando petardos o está metiendo los petardos. Pues no, pues vino de muy malas maneras, insultando y yo al principio, pues lo que hice fue quedarme en mi casa y cerrar la puerta, pero ella siguió, pues, como amenazándome de que cuando yo saliera a la calle, pues que me iba a hacer o no me iba a hacer y a mis niños, entonces a mí me dio como miedo, digamos, y yo digo, pues bueno, vamos a enfrentar la situación, porque si no voy a enfrentar ahora, voy a tener que enfrentar después cuando diga de salir. Y salí y, pues, por ahí empezó, bueno, ella me dijo mi cosa, yo también le dije a ella, pues no me iba a estar callada, normal, discutimos y ya está. Y ella puso la denuncia. Pero ella sí, ella me amenazó que tenía un familiar en la guardia civil y fue y me denunció. Ahí, a raíz de ahí, pues vienen los problemas. Después por cosas también, por lo mismo, más o menos, sin importancia, digamos, que no son cosas que tengan mucho fundamento, vaya, por lo menos para nosotras. Y también le ha pasado algo a María Elena con un hijo suyo, ¿no? Sí, esto fue hace poco, hace un par de días. Fue mi hija guardar una escalera, mi cochera, que la tengo debajo de donde ella vive, y el angelico, pues al abrir la puerta de la cochera, se le escapó la escalera y le dio a la persiana, a la barcón. Y salió, pues yo no lo escuché lo que le decía, pero un vecino que lo escuchó, pues le estuvo diciendo que no era moda hablarle a un niño. Dice, es que es un niño que no tiene ni 11 años, ¿cómo le esto está hablando? Pues entonces yo salí, pues no lo escuché, pero hablándole, boceándolo, diciéndole que no tendría vergüenza, que tuviera cuidado. Entonces pues yo salí, al escuchar al vecino peleas con ella, le digo a mi hijo, Carlos, ¿qué ha pasado? Dice, pues nada, que se me ha escapado la escalera y le daba el barcón. La ha roto, dice, no, ¿le has dado a ella? Dice, no, pues venga, guárdala y vamos a andar a casa. Y a los cinco minutos me manda a la policía. Bueno, ellas están aquí, no por estas rencillas que ha habido, sino por lo que... esta persona o esta familia, porque no sé cuántos son en esa casa y si están todos de acuerdo, no es una cosa que hace ella sola, sino la familia en general. Sí, 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 la familia. Toda la familia, ¿no? Toda la familia, sí. Se han tomado ellos un poco la forma de, digamos, vengarse de los vecinos. ¿Y qué han hecho? Que ahora, si queréis, podemos entrar a discutir, a ver si está bien o está mal. Pero bueno, cosas que han hecho, por ejemplo, pues Maricruz, que es la vecina que ha instalado en su casa las cámaras, ha colocado una cámara que tiene un sensor, de tal forma que cada vez que usted pasa por la calle se enciende una luz y está grabando constantemente. Este es el lugar. El foco engorroso, exacto. Ese es el lugar, esa es la calle. Hace tiempo que incluso hablamos de esta noticia, nosotros la comentamos en el programa. De hecho, creo, me parece reconocerla usted dentro de esas imágenes, ¿no? Sí, sí, sí. Esta cámara la ha quitado. Estas son las cámaras. Están protegidas, ¿verdad? Para que nadie tire piedras. Esta la han quitado. Esta la han quitado. Porque ha puesto de las pequeñas con infrarrojos, que ya no ve por la noche, ya no le hace falta el foco. Ah, que se ha renovado la tecnología. Sí, exactamente. Ha puesto otras cuatro más y ha quitado las grandes y ha puesto las chiquitillas con Pero siempre que enfoquen a la calle, yo no veo que esté tan mal. ¿Por qué está tan mal? Si no enfocan a su casa y no graban ninguna actividad privada, el hecho de que graben la carretera... Hay casas que tienen cámaras por seguridad. Por seguridad, claro. Esto podría ser lo mismo, cámaras de seguridad. Eso es lo que voy, que no entiendo tampoco mucho el enojo. Vamos a ver. Bueno, en primer lugar, no es lo mismo que tú en un chalé, que es una vivienda unipersonal, tú pongas unas cámaras de seguridad. Si tú vives en un colectivo, para poner unas cámaras tienen que estar todos de acuerdo. Claro, además eso es de dudosa legalidad porque hasta los ayuntamientos tienen problemas para poner cámaras en sitios que en las calles, o sea, que me supongo que un particular a una calle, no en un chalé donde protege. No ha pedido permiso a nadie, a ningún vecino, para ver si ella... ¿Cuántos vecinos son? Pues nueve, no somos nueve. En la calle nueve, pero luego hay paralelas. No le pongo eso a ningún vecino para ver si nos importa, porque a mí precisamente, mi casa no, pero mi cochera, me la pillan cera. Si yo entro, si yo salgo, si entro con el coche a las dos, a las tres, a las cuatro, a las cinco, y si no le conviene lo que estoy haciendo, pues baje y me llama la policía. Una pregunta, señora. Siempre los padres... Y bueno, y ella no tiene nada más que... Es que me llama la atención, porque a todas las horas del día no tiene nada que hacer. Ay, pues no lo sé. Será su diversión. Bueno, y con la manzana también, la gente ha dejado de pasar por nuestra calle, porque nuestra calle, pues recorta, digamos, un camino para llegar al centro del pueblo. Para que no lo grabe. Y ha dejado muchísima gente de pasar por la calle nuestra, porque no quieren salir... Pero de todas formas, voy a ser un poco de abogado del diablo. Los padres siempre vemos que lo que hacen los niños es divino. Pero yo le digo, pues me pongo en el lugar de la vecina. A lo mejor los petardos, que para usted le parece un pluf, es un verdadero desasosiego para el resto de la humanidad. Y usted, por ejemplo, un niño de 11 años es normal que vaya con una escalera ahí. Lo normal es que se le caiga encima de alguien, ¿no? Y le quiere decir que estos también... Pero ella puede, ella puede. Una, si los niños hacen cosas que a lo mejor no tienen que hacer. Y otra, ¿hasta qué punto tú puedes poner cuatro cámaras en una comunidad de vecinos sin consenso? Sí, ella, en vez de salir a vocear a mi hijo como salió, que me toque a la puerta y me diga, mira Elena, esto para arriba, esto para abajo, ¿no? Y usted le hubiera regañado al niño. Claro, hombre, claro. Y según de qué manera lo hubiera surtado. Bueno, más cosas. Maricruz García Vico, muy buenos días. Maricruz vive en Granada. Una calle que tiene un nombre muy bonito, Corazones. Donde ayer se produjo el incendio, es la noticia de ayer, que se propagó debido a las toneladas de basura, esto que oímos muchas veces. Aquí tenemos un vecino. Sí. Esta persona que tiene lo que se llama el síndrome de diógenes, ¿no? Sí. Que acumulan basura. Una de las viviendas, donde estaba llenando... son dos hermanos que viven allí, ¿no? ¿Cómo es esto, Maricruz? Sí, son dos hermanos y el tío que hace dos años ya lo tuvieron que desalojar. O sea que no es la primera vez que ha pasado. Hace más de tres años el propietario de la casa, un anciano octogenario con síndrome de diógenes, es el que fue desalojado. Sí. Por los bomberos. Y tuvieron que traer la casa, estaba tan llena de basura, por el balcón. Sí, por el balcón tuvieron que sacarlo. ¿Y cuántos pisos tiene la casa? Tres plantas. ¿Y usted en qué piso vive? No, yo no vivo en... Esa casa es entera de ellos, o sea que son propietarios, que no están de alquiler. O sea que son vecinos de al lado, ¿no? Sí. ¿Y el incendio podría haber afectado todo? A veces está en la calle, el número número cinco y yo vivo en el número nueve. Ajá. ¿Y hasta dónde llega el olor? Pues el olor a veces... Bueno, en invierno lo notas menos, ¿no? En verano es cuando nota un olor pasar por la calle, que es que... ...horroroso, sí, así lo desalojaron. Un horror este, ¿eh? Esa es la sobrina y ese el sobrino, que es el que ha prendido fuego. Y ahora quedan dos personas que han seguido haciendo lo mismo. Sí, sí, sí. Han seguido haciendo lo mismo, pero ya para calentarse prendieron unas maderas, que fue lo que ocurrió ayer, y lógicamente ante tanta basura se prendió todo y ya se quemó la parte alta del techo y ya no hubo manera de controlar el fuego, tuvieron que revenir los bomberos. ¿Y no se puede hacer nada? Es que no se puede hacer absolutamente nada. ¿Y qué es lo que se han denunciado esta situación? ¿Cómo no se puede hacer nada? Yo llevo 16 años viviendo allí, pero sé que se han denunciado varias veces, de hecho cuando vinieron a desalojar aquello, que fue que se encontraron al anciano, se lo encontraron en la tercera planta y desalojando basura, porque no pueden subir por las escaleras, tuvieron que entrar por las ventanas, entonces sacaron, no sé, no recuerdo la cantidad, pero creo que fueron toneladas de basura. Sí, sí, toneladas. Toneladas, sacaron. Hasta que la denuncia llega a prosperar, te puede pasar uno, tres años, te pueden incendiar la casa como 20.000 veces. Es muy difícil que hacen denuncias de este estilo, ustedes tienen la experiencia. ¿Y ustedes se han denunciado esto de las cámaras? ¿Y qué les han dicho? Que lo han archivado, han archivado. ¿Y que lo han archivado? Pusimos la denuncia en el cuartel de Maracena y esas denuncias fueron a Granada, al juzgado de Granada. A la semana siguiente pusieron otra cámara y fuimos a ver lo que había pasado con esas denuncias. Nos dijeron que la habían sellado y la habían archivado, que no lo bien importante como pasa en un juicio. Pues es el momento de ponerse de acuerdo con la señora y hacer un reality show en el barrio. Y de pronto no hay otra solución, por lo menos rentabilizarlo. Entonces estamos pendientes de hablar con el subdelegado del gobierno, que es el que tiene la óptima palabra. Bueno, pues yo creo que como esto tiene que tener un fin práctico, estas personas han venido aquí por algo, no solo a contarnos esto, sino a pedirnos ayuda. Ahí están las cámaras, las suyas creo que son estas, para que se dirijan ustedes al subdelegado del gobierno, me dicen. Pues nada, sí. Pues nada, pues que nos haga caso, que nos dé la cita pronto y que a ver si podemos solucionar este problema. Porque es que ya no es ni una ni dos, es que son cuatro cámaras, vigilando, no una calle, sino dos calles y a todo lo que pasa. Que a veces harán cosas que le gusten a ella y a veces habrán cosas que no le gusten, porque allí se ve de todo. Y ya está. Yo, pues igual que ella, que nos dé la cita, pero en principio que nos dé la cita al subdelegado, que hablemos con él y que nos escuche alguien, porque estamos hartos de denuncias y hartos de todo y hasta ahora nadie ha hecho nada. Y ella sigue poniéndolas y nadie le dice que las quite ni que no, ni le pide papeles. Es más, cuando la está en la Estaban instalando, llamamos a la policía municipal y no quisieron bajar a la calle. Esa es la historia. Ahí está el teléfono, por si la vecina quiere decir algo, porque nosotros naturalmente le hemos dado la ocasión. Luego diremos dónde salimos. Ahora volvemos, tenemos que hacer una pausa publicitaria. Ahora volvemos, seguiremos también con que usted haga su... El teléfono está ahí. Si sale un espontáneo, si alguien se ha calentado y quiere decir algo del vecino, también que lo diga. Pero ahora vamos a hacer una pausa recordándole que hay muchas cosas de qué hablar esta mañana aquí, en Lo que interesa. Hasta ahora.